Cada cubano tiene a su propio Martí. Esta fue la idea central de la jornada concebida por la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, en saludo al aniversario 171 del natalicio del héroe nacional de Cuba. Presentamos documentos originales de José Martí, como son su expediente en la Universidad de Zaragoza y la carta que envía su amigo Manuel González, aspectos que utilizamos para el trabajo psicopedagógico y el evento nos sirve para realizar alianzas entre la Cátedra Maestros para Siempre, que nos brindó su sede del Museo de Historia de la Educación, donde tenemos todo lo relacionado con la campaña de alfabetización para poder mostrar y cuidar estos documentos originales de José Martí. De conjunto con la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, otro de los encuentros con estudiantes de la carrera de Pedagogía Psicología abordó las relaciones de Martí, los cuentos y escritos periodísticos, elementos que permiten conocer un poco su pensamiento. Siempre en enero se realiza este evento. El público, casi siempre, son los cursillistas de la Cátedra de la Universidad del Adulto Mayor. Los cursillistas presentan trabajos investigativos, ellos son muy creativos, un público maravilloso, casi siempre son también conversatorios. En el caso de hoy, por ejemplo, con los estudiantes de Psicopedagogía, cada cual fue desarrollando la idea que tiene de Martí desde el punto de vista personal y ha sido una maravillosa experiencia. Trato de que los estudiantes vean a Martí como lo que es, este hombre cubano, este hombre americano que insertó a Cuba en América, que insertó a Cuba en el mundo y que por toda su dedicación, toda su vida, toda su obra fue para que Cuba fuera lo que él quiso que fuera, una nación independiente. José Martí hizo aportes a la cultura cubana más allá de la cultura política, de la cultura ética, de su verso y su prosa. La cubanía y la cubanidad existen hoy gracias, en gran medida, a su figura. Liz López García, Notisur.